Y hola que tal gamer suscriptores y amigos de youtube, bueno el día de hoy les traigo un vídeo bastante cortito en el cual está principalmente centrado a la compañía spartan pero si lo quieres ver adelante y si buscabas algo más interesante el día de hoy también se subió un vídeo sobre los fantasmas de halo para que lo busques en el canal bueno ya aclarado esto comienzo con la información y bueno ya que me han estado pidiendo mucho ya sea por el canal o por halo wake point una partida multijugador con la compañía spartan quiero informarles que la partida multijugador se va a realizar el domingo 4 de septiembre a las 3 de la tarde horario de la ciudad de méxico y va a finalizar a las 6 de la tarde igual que la primera partida que realizamos hace ya un tiempecito y si recuerdan los que estaban en la partida anterior les pedí que te hubieran conectado su micrófono pero en la vez anterior solamente yo y otro suscriptor teníamos el micrófono puesto así que si quieren tener su micrófono conectado o no ya haces decisión de ustedes si yo veo que están hablando por micrófono entonces yo conectar el mío la vez pasada no sé si recuerden los que estuvieron en la partida anterior la vez que jugamos ganamos casi todas las partidas solamente perdimos dos a ver si en esta ocasión se puede repetir esto y bueno de información de la partida multijugador ya les dije todo ahora voy a aclarar algunas dudas que me han dejado en la caja de comentarios que tienen que ver con la compañía spartan una pregunta que me han estado dejando mucho es para qué sirve la compañía spartan la compañía spartan no solamente sirve para desbloquear la armadura aquí les como ya muchos saben también funciona para que nos tomen en cuenta para un torneo o un evento exclusivo eso ya dependerá de cómo juguemos y que 343 industrias nos presta atención otra cosa que me han estado preguntando es que tienen que hacer una vez que se unen a la compañía y cómo va el progreso de la armadura también eso lo pueden ver una vez que inicien sesión en halo web point si no tienen la compañía spartan la pueden buscar desde el navegador y si ya eres miembro das un clic en tu imagen y te diriges a la sección de spartan companies de ahí te vas a la sección de commendations y a la sección kill y en esa parte puedes ver el progreso de la compañía spartan y cómo van las condecoraciones y bueno amigos básicamente ya está toda la información nada más era para informarles que si va a haber partida multijugador y aclarar unas pequeñas dudas de la compañía para no andar poniendo esto en todos los vídeos de aquí en adelante y si te quieres unir a la compañía spartan el enlace va a estar en la descripción de este vídeo te informo actualmente solamente queda un puesto disponible y también quiero informarles que nosotros todavía no conseguimos la armadura pero ya estamos bastante cercas y que un miembro de otra compañía que ya consiguió la armadura se nos unió para ayudarnos a conseguirla les digo esto para que no lo vayan a ver y se vayan a confundir bueno amigos eso es todo por mi parte nos vemos en otro vídeo hasta la próxima y bueno amigos si me tardo en subir vídeo el día de hoy porque hice dos vídeos uno para confirmarles que voy a jugar con ustedes en horario de la ciudad de méxico de 3 de la tarde a 6 de la tarde pero mis vecinos decidieron jugar con el transformador y hicieron que se fuera la luz lamentablemente bien les muestro no hay luz en mi casa pueden ver no hay absolutamente nada de luz no sé si me dé tiempo de subir el vídeo o no o si suba este vídeo con el teléfono para informarles pero bueno también el otro vídeo era sobre fantasmas de halo vamos a aprovechar para que miren aquí para informarles que iba a ser sobre fantasmas de halo pero ya no me dio tiempo de realizarlo por razones obvias que en mi silla por razones obvias que les acabo de comentar y bueno esto es todo si regresa la luz agregaré este pequeño vídeo en material extra